La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 18 de abril de 2022, Solemnidad de lunes de la octava de Pascua. Oficio de lectura Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya. Aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra pascua. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Soy el que soy, y no sigo el consejo de los impíos, sino que mi gozo es la ley del Señor. Aleluya. Antífona del Salmo primero. Los dos caminos del hombre. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio, los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy el que soy, y no sigo el consejo de los impíos, sino que mi gozo es la ley del Señor. ¡Aleluya! Lo he pedido a mi Padre, y me ha dado en herencia las naciones. ¡Aleluya! Antífona del Salmo II. El Mesías, Rey Vencedor. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendid el homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina. Porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo he pedido a mi Padre, y me ha dado en herencia las naciones. Aleluya. Puedo dormir y despertar. El Señor me sostiene. Aleluya. Antífona del Salmo tercero. Confianza en medio de la angustia. Señor, cuántos son mis enemigos. Cuántos se levantan contra mí. Cuántos dicen de mí. Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puedo dormir y despertar. El Señor me sostiene. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Primera lectura. De la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo primero. Versículos del 1 al 21. Saludo y acción de gracias. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habitan dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los elegidos mediante la consagración con el Espíritu, conforme al proyecto de Dios Padre, para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. Crezca vuestra gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción. Controlandoos bien, a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que tenías antes, en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo. Como él, sé también vosotros santos en toda vuestra conducta. Porque dice la Escritura, Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No convienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así, habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Aleluya! Estad interiormente preparados para la acción, controlándoos bien a la expectativa del don que se os va a traer. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Segunda lectura De Melitón de Sardes, Obispo Homilía sobre la Pascua Alabanza de Cristo Fijaos bien, queridos hermanos, el misterio de Pascua es a la vez nuevo y antiguo, eterno y pasajero, corruptible e incorruptible, mortal e inmortal, antiguo según la ley, pero nuevo según la palabra encarnada, pasajero en su figura, pero eterno por la gracia, corruptible por el sacrificio del Cordero, pero incorruptible por la vida del Señor, mortal por su sepultura en la tierra, pero inmortal por su resurrección de entre los muertos. La ley es antigua, pero la palabra es nueva. La figura es pasajera, pero la gracia eterna. Corruptible el Cordero, pero incorruptible el Señor, quien inmolado como Cordero, resucitó como Dios. Porque Él fue como un Cordero llevado al matadero, y sin embargo no era un Cordero, y como una oveja enmudecía, y sin embargo no era una oveja. En efecto, ha pasado la figura, y ha llegado la realidad. En lugar de un Cordero, tenemos a Dios. En lugar de una oveja, tenemos un hombre. Y en el hombre, Cristo, que lo contiene todo. El sacrificio del Cordero, el rito de la Pascua, y la letra de la ley, tenían por objetivo final a Cristo Jesús, por quien todo acontecía en la ley antigua, y con aún mayor razón en la nueva economía. La ley se convirtió en la palabra, y de antigua se ha hecho nueva. Ambas salieron de Sion y de Jerusalén. El mandamiento se transformó en gracia, y la figura en realidad. El Cordero vino a ser el Hijo, la oveja, hombre, y el hombre, Dios. El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza del hombre, sufrió por el que sufría, fue encarcelado en bien del que estaba cautivo, juzgado en lugar del culpable, sepultado por el que yacía en el sepulcro. Y resucitando de entre los muertos, exclamó con voz potente, ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Yo soy, dice, quien he librado al condenado, yo quien he vivificado al muerto, yo quien hice salir de la tumba al que ya estaba sepultado. ¿Quién peleará contra mí? Yo soy, Cristo, el que venció la muerte, encadenó al enemigo, pisoteó el infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre hasta lo más alto de los cielos, yo en efecto, que soy Cristo. Venid pues, vosotros todos, los hombres que os hayáis enfangados en el mal, recibid el perdón de vuestros pecados, porque yo soy vuestro perdón, soy la pascua de salvación, soy el cordero degollado por vosotros, soy vuestra agua lustral, vuestra vida, vuestra resurrección, vuestra luz, vuestra salvación y vuestro rey. Puedo llevaros hasta la cumbre de los cielos, os resucitaré, os mostraré al Padre celestial, os haré resucitar con el poder de mi diestra. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido, resucitando a Jesús, Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos, aleluya. Al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos, aleluya. Te deo, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, Padre eterno, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud amirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Señor Dios, que por medio del bautismo, haces crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos han renacido, en la fuente bautismal, vivir siempre de acuerdo, con la fe que profesaron. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.